Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí desde la Universidad de Lanús, en la Plaza del Díez, desde un espacio que la Secretaría Académica convoca, que se denomina la UNLATLE. Mi nombre es Laura Wick, soy egresada de la carrera del ciclo de licenciatura en gestión educativa, he transitado por la especialización en educación acá en la universidad, la maestría en metodología y el doctorado en educación. Parte de esa formación educativa terminó, generó, este libro que les quiero compartir, que se llama Claves para leer las multitudes argentinas, de José María Ramos Mejía. Es un texto que resume de alguna manera muchos años de investigación y que les comparto porque es fruto además de las investigaciones del Grupo de Investigación de la Universidad Nacional de Lanús. Así que es interesante recordar que la universidad genera espacios y acompañamiento para estudiantes de la casa, no solo en términos de su carrera y su trayectoria educativa, sino además acompaña estas producciones que se transforman en libros que hoy les comparto y que voy a dejar obviamente en la biblioteca para que ustedes puedan acceder, color granate, porque por supuesto, como dice el 10, los colores se llevan en el alma. Así que muchísimas gracias y espero que disfruten de la lectura.